El presidente Rafael Correa se refirió, entre otros temas, a los préstamos de la banca privada en zonas afectadas por el terremoto. Lo dijo en un diálogo con la prensa en la provincia de Los Ríos. Aprobación del informe para segundo debate de la ley solidaria. No, compañeros, sensatez. Sensatez, esto ha sido muy doloroso. Tenemos ciudades enteras destrozadas. Tenemos 660 fallecidos, prácticamente todos en Manaví. Y entonces son claras las zonas más afectadas. Básicamente en Manaví, el sur de Esmeraldas. Y esas son las zonas que serán exceptuadas de estas medidas económicas. Préstamos de la banca privada en zonas afectadas. Pero felizmente por la acción de bancos directamente se comprometió a ellos mismos refinanciar las deudas. Aseguramiento de los bienes de instituciones públicas afectadas por el terremoto. Por la gran mayoría está asegurada y si hay alguna no asegurada será responsable el principal de esa institución. Eso nos permitirá recuperar decenas, sino centenas de millones de dólares. Por ejemplo, los hospitales colapsados, todos están asegurados. Nos permitirá recuperar muchísimo dinero. Pero eso seguro, compañeros, se llama gasto público. Es el derroche del que hablaba la oposición. Funcionarios públicos involucrados en los Panamá-Pensper. Investir en lo que sea, no hacer un favor. Yo estoy indignado al saber que un funcionario público, que además fue muy corto tiempo, dicho sea de paso, apenas supimos los destituimos, tenga, no sé si ha sido legal o ilegal, pero me indigna que funcionarios públicos tengan empresas o short. Contradicen todo el espíritu de nuestro gobierno en esta revolución. Así que, que invierten.